Hola, aquí Zarovich y estamos en Hollow Knight, un juego que... bueno, el que estuve jugando el año pasado, y bueno, ya me lo había acabado. Voy a hacer una serie en la que voy a volver a acabármelo. Bueno, básicamente intenté ya haber grabado esto, pero hubo un pequeño corte aquí estúpido, como que grabé sin mostrar nada. Entonces, a ver si lo consigo acabar en menos de 20 horas, para sacarme el logro ya de paso de acabarlo al 100% en menos de 20 horas, lo dudo, tampoco voy a intentarlo con todo el afán. Pero bueno, vamos allá, voy a borrar esta partida, de todas formas, y vamos a empezar una partida nueva. Clásico. Alma de acero no voy a hacerlo. Los bosques se haré este es con respeto y existencia de pronunciar en tu nombre. Nadie podía domar nuestras leyes salvajes, pero tú te ganaste el nombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste y cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. De lejía por Halloween para... por Monomón la maestra. Ahora no me sale el nombre de Monomón. Esto ya iréis viendo que, bueno, esto... Este juego a nivel de historia, que bueno, la tienes que ir buscando bastante a propósito para ir desentrañando la historia de este juego. Es sencillamente una obra maestra. Es genial. Además de que yo a día de hoy diría que... Hollow Knight es el mejor metroidvania que existe hasta la fecha. Si alguien, por ejemplo, puede pensar que Symphony of the Night es una obra maestra, que sigue siéndolo, y lo es... Hollow Knight está muy por encima, pero que muy muy por encima. Entonces, si Symphony of the Night es una obra maestra, Hollow Knight es increíble, directamente. Es impresionante. También hay que pensar la diferencia de años entre uno y otro. Este juego es muy reciente, pero de todas formas, Hollow Knight ha sido hecho por un equipo realmente pequeño. Bueno, empezamos con lo básico, básicamente. Creo que aquí había... Exacto. Bueno, a pesar de haberlo jugado... Vale, claro, no tengo doble salto. Estaba intentando utilizar el doble salto. Vale, eh... Joder, primer hit que me dan. Bueno, esto es el dinero del juego. Con el... Bueno... Básicamente hay que acumular realmente bastante dinero para conseguir todas las cosas. Porque de cara a uno de los DLCs... Bueno, los DLCs son gratuitos. Y han metido hasta ahora dos. Y bueno, el tercero está de camino. Eh... Son... O sea, es contenido que... ¡Uepa! Es contenido que básicamente no... O sea, aporta dos bosses que son bastante duros de matar. Aparte de esos dos bosses... No, tres. Tres bosses, puede ser, sí. Tres bosses. Y esos tres bosses... Eh... No tienen el... Vale, esto de la vida azul... Es una especie de escudo que se te pone por encima. Y pulsando la B... Es con lo que... Te curas consumiendo alma. Que es la cabeza de arriba a la izquierda. Vamos a seguir rompiendo cosas. Bueno, los pinchos, para que veáis... No es que te quiten... O sea, te quitan un punto de vida, pero... Te quitan fuera. No es que puedas pasar por encima de ellos. Lo cual está bien, porque te hace... Tratar de buscar los caminos... De otra forma. Porque, por ejemplo, aquí... Yo ahora no puedo pasar hasta que no tenga doble salto. Mínimo. Lo mismo con el ácido... Lo mismo con otras cosas. A nivel artístico, el juego es una pasada. Todos los escenarios que estáis viendo... Están dibujados completamente a mano. Bueno, ahora no tenemos tampoco el dash. El dash creo que lo conseguía... Matando... Bueno... Lo consigo un poco más tarde. Si no me equivoco. Hay veces que este juego es casi más difícil al principio. Yo quería hablar contigo. Saludos, viajero. Me temo que solo puedo que... Solo quedo yo. Yo puedo darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por un pozo... Uno... Por uno a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina. Pero aún atrae a la gente a las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación... La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Bueno, esto. Empiezo a dar algunas de las pistas acerca del lore. Solamente hago un vídeo explicando por separado la historia completa del juego. Y un poco los detalles que va contando el juego de forma dispersa. Pues reunirlos todos y comentarlos. Yo es que ya estoy empezando a acumular las monedas porque luego me van a hacer falta. Sobre todo si quiero ir relativamente temprano a coger los ítems para no tener que... Epa, muerto. Para no tener que las zonas en las que necesito luz poder acceder a ellas. Es que el ítem que da luz cuesta unos 3.600. Tengo 106 ahora mismo. Aquí es donde, bueno, iremos encontrando unas larvas a lo largo de todo el camino. No me acuerdo el número total que eran. Pero bueno, cada una que vas consiguiendo van apareciendo aquí y te van dando recompensas. Pueden ser dinero o incluso fragmentos de vida o fragmentos de magia. La evolución, el progreso del personaje a nivel de vida, a nivel de magia, etc. Es muy similar al Zelda A Link to the Past. Los bichos normalmente cunden así, matarlos así porque... Muy bien. Joder, pues ya llevo dos tortas, así a lo tonto. Y nada. Bueno, voy a seguir bajando. Y aquí tenemos al primer NPC que nos encontramos por aquí abajo. Mmm, ah, hola. Has venido a explorar estas preciosas aunque viejas ruines. Si es así, ignórame. Me encanta explorar. Perderse y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Pues claro que se lo voy a comprar. Y realmente es útil. ¿Por qué? Porque ahora mismo esto nos va a desbloquear el acceso a un NPC que está arriba. Alquiremos después de completar esta zona. Que nos va a permitir desbloquear varias cosas realmente útiles. Básicamente, el tema del mapa. ¿Cómo funciona? Ahora lo va a actualizar por haber comprado. Pero, eh... Como... Pero no... Luego una vez comprado y lo actualiza ahora. Cada vez que te sientas es cuando actualiza el mapa. Antes no lo actualiza. Y para ver dónde estás en el mapa necesitas un objeto especial llamado brújula. Que se le compra a la mujer de este señor. Que a partir del momento en el que estoy hablando ahora con él. Está disponible en la ciudad arriba. Acaba de abrir una nueva tienda de mapas en Bocasucia. Bueno, es lo que está diciendo ahora. En la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú. Incluso venderá alguno de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelve a verla cada vez que termino cartografía en la zona. Siempre se alegra tanto de verme. Yo no sé cómo hace realmente este tío para... Ah, pensé que aquí había una puerta y no la hay. Bueno, pues seguimos bajando. Bueno, con... De repente con la seta derecha. A nivel de control está muy bien pensado. Con la seta derecha puedes mirar hacia arriba o hacia abajo. Lo cual está genial para ver un poco qué es lo que... Lo que te espera. Bueno, aquí a la izquierda... Creo que podía sacarme ya algo. ¿Puede ser? Es posible que te haga que ir más tarde, ¿eh? Mira, aquí puedo subir. Haciendo ese truco, pues básicamente puedes coger y tratar de llegar a... A sitios que normalmente no podrías llegar. Alá, ahí, primera larva. Perfecto. Pues mira, una cosa menos. Esto en la primera partida que tuve se me había quedado bastante... Se me había quedado bastante atrás esta larva. Se me había quedado bastante atrás y yo me había vuelto loco para ver dónde... Dónde podía estar esto. Y no la había encontrado. Bueno, vais a ver que este juego tiene una burrada de secretos. No sé si ahora ya podemos ver el mapa. Sí. Bueno, ahora lo vemos sin saber qué zonas hemos explorado ni saber dónde estamos. Esto más o menos lo podéis hacer sin conoceros la zona. No, el mapa no es... No es necesario para esta primera zona. Con tal de que la vayáis explorando poco a poco, ya la vais sacando, básicamente. Vale, esto menos. Epa. A ver, pues si me caigo... Buenísimo. Bueno, aquí hay un truco. Para evitar el tema este de que se te eche para atrás. Podéis utilizar el... Porque cuando pegas tienes un ligero retroceso. Si pegas hacia arriba, evitas el retroceso. Vamos a matar a este bicho. No es porque des... Epa. Así, perfecto. Vale, esto es una de las alas que se cierran. Hay que matar una oleada de ellos. Y ya está. Y con eso ya queda listo la sala. Vamos a ver qué es lo que había aquí a la izquierda. Que no recuerdo ya. Es más dinero. Probablemente aquí a la derecha hay una plataforma que se puede romper. O desde abajo, puede ser. O utilizando un poder que... No, no es este el caso. Pensaba que sí. Aunque como se puede ver... Se podría ir por ahí si tuviese el doble salto. Y eso creo que nos lleva más o menos a la ciudad de las lágrimas. Que ya la veréis más adelante. Vale. Y aquí abajo, ¿qué tenemos? Voy a curarme un poco. Porque así a lo tonto. Ya me han quitado tres puntos de vida. Así, perfecto. Vale, perfecto. Y ahora ya nos vamos para... Para la derecha. Normalmente la gente suele enfrentarse... Al caballero blanco, creo que se llama. El primer boss. Y... De primero. Aquí ahora vamos a enfrentarnos primero. A otro boss. Bueno, ahí no puedo ir. Por ahora. Desde arriba, no sé. No estoy seguro. Si voy por aquí, voy a la zona donde está... El que para mí fue el segundo boss. Aquí creo que estaba el ascensor. Si no me equivoco. El cartel que nos lleva a la supuesta ciudad de las lágrimas. Y sí, está el ascensor, que por ahora está cerrado. Y lo abriremos más adelante cuando lo llamemos desde abajo. Lo de ir rompiendo todo es completamente innecesario. Bueno, ahora estoy al máximo. Eso... Esto de aquí... Sirve para ir cargando alma cuando hace falta. Le pegas unos cuantos golpes y te recarga la... La barra de... La barra de magia. Y aquí estaría... Bueno, el que para nosotros va a ser... El primer boss. Bueno. Ahí me ha dado porque quise, básicamente. Completamente fácil... Y ridículo. Como podéis ver, muy fácil. Pero... Ahora de él salen sus minillos. Todos pequeñitos. Creo que eran seis... No, más. Uepa. Desde luego, si estoy jugando así de esta forma, no quiero ver cuando llegue al contenido del DLC. Bueno, aquí aún no puedo llegar. Ahí está una señora que nos vende gemas. Pero aquí vamos a desbloquear otro personaje importantísimo. Que nos va a permitir... Joder, macho. ¿Cómo estoy, eh? Sí, tú tira la magia que la tienes ahora. También he estado intentando utilizar una de las magias. Y obviamente la magia no la voy a tener en este momento del juego. Uh, ahora el maldito zoquete. Empujas tu aguijón como una maza. Es mi cuanto hay que seguir bajando. ¿Oh, qué? ¿Quién eres? Entiendo a esta vieja aldea. Qué sueño tan extraño que me ha guiado aquí abajo. Si no me hubieras encontrado, no creo que hubiera despertado jamás. Soy Sly. Normalmente llevo una vida tranquila en boca sucia. El aire de estas ruinas no me va bien. Así que mejor vuelvo a casa. Si vuelves arriba, ven a verme. Probablemente sea la cara más amable que puedas encontrarte. Y te agradecerá propiamente tu buena acción. ¿Estás explorando? Qué valiente. Muchos viajeros valientes se han perdido hasta morir de hambre en estas viejas cavernas. Pero tú tienes tu aguijón y solo con minar te puedo asegurar que sabes empuñarlo. ¿Estás explorando? Qué valiente. Muchos viajeros valientes se han perdido hasta morir de hambre en estas viejas cavernas. Bueno, aquí ya repito lo mismo. Los personajes podéis hablar con ellos varias veces para que os vayan diciendo cosas diferentes. Y bueno, aquí en principio ya no hay nada más. Y podemos seguir el camino al que realmente es el primer boss, no lo que acabamos de matar. Lo que acabamos de matar obviamente es un poquito... una broma. Yo ese boss realmente es que ni me lo esperaba y no sé por qué ahora en todos los runs que hago me sale... Siempre voy a ir de primero al final. Vale, por aquí es por donde habíamos venido y por aquí seguimos el camino realmente. Entonces, primero vamos a guardar aquí y vamos a desbloquear el primer... El primer teleport. Y bueno, ya tengo 600. O sea, 300 de oro. Pero aquí me van a sacar 50. Me sabía que me iban a sacar 100, de hecho. Saludos, pequeñín. Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el táñido de la campana de la estación. Ha retumbado por los ciervos que vivimos y me ha traído hasta ti. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado. Y he olvidado muchas cosas, pero el señor de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervo caminos se extienden hasta las profundidades de Hallownest. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma. Te llevaré hasta donde quieras ir. Y bueno, esto nos permite ir a Boca Sucia, que no lo vamos a hacer ahora. Voy a ir primero a por el boss. Más que nada, porque ahora mismo lo único por lo que quiero volver a Boca Sucia sería para comprar más ítems... O sentarme en el banco. Y ya lo hice, ¿no? No llegué a sentarme en el banco, de hecho. Voy a sentarme en el banco. Casi mejor. Y ahora si os fijáis... Ah, pues no. Habría que comprar la pluma probablemente primero, para que vaya actualizando las cosas. Probablemente cuando la coja, sí que actualizará el mapa y ya mostrará por ahora lo que llevamos descubierto en el mapa. Me gusta eso de que realmente te obligue a ir poco a poco desbloqueando las cosas del juego. Este bicho... Hace mucho daño. Pero lo puedo matar. Voy a matar a estos dos antes. ¿Qué ocurre? Que al no tener el dash es más complicado matar a este bicho. Joder, macho. ¡Mu! Lo puedo matar. Ah, mira tú que bien. La putada es que me quita de dos en dos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No. Otra vez para aquí. Voy a curarme un poco porque si no... Lo tenemos jodido. Ya, paciencia. Este es paciencia y lo sacas. Lo bueno de esto es que este con el golpe que acaba de pegar aquí acaba de abrir esto. Podríamos haberlo abierto nosotros, probablemente. Bueno, ya les detuve que nos vale ahora mismo abrir esto. Porque por aquí no podemos ir. Para que tengamos determinado poder, básicamente. Yo no sé si era por aquí el camino al boss. O por aquí realmente estoy volviendo a dar la vuelta. Es posible. O no. El boss está por aquí, sí. Hostia, no me acordaba que hacía eso, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Este boss da bastante tiempo para curarse, ¿eh? De hecho voy a curarme ahora. Realmente, bueno, eso puedes hacer que le rebote a él. Como veis, realmente fácil el primer boss. Es posible, de todas formas, que las primeras veces que lo intentéis hacer, os cueste más de lo que parece. ¡Qué pera, no! ¡Oh! Me ha dado. Joder, macho. Estoy atontado, ¿eh? No, si me va a matar. No, no, es que me niego a curarme, ¿eh? Ala, ya está. Y sí, así es como se muere. Y ya está. Bueno, y conseguimos el emblema de la ciudad, que esto nos valdrá para más adelante. Y ahora por aquí ya no podemos ir. Pues sí, que por aquí. Esto no siempre está, después de todos los bosses. Cada boss tiene su propia recompensa y por ahí tampoco vamos a subir. Así que seguimos. Y aquí parece que hay otra cosa. Creo realmente que esta primera parte no tiene mucha opción de hacerlo de otra forma. Realmente la vas a hacer en este orden y no tiene mayor historia. ¿Qué es eso que se arrastra por la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío y un arma endiablada. Algo importante, te arrastraba hasta el cadáver de Hallownest, pero no preguntaré el qué. Quizás la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda. No digas más, amigo mío. Te daré un regalo, un vil hechizo de mi propia invención. Perfecto para alguien como tú. Bueno, esto ahora nos da un hechizo. Y nos enseñará el primero de los poderes. Al fin te despiertas, mis disculpas. Quizás debería haberte advertido del poder del hechizo. Te vigilaba mientras dormías, pero el sopor me ha vencido. Ahora que has despertado, preguntaba si me harías un pequeño favor. No es un pago por mi regalo, por supuesto. Es solo por la amistad que nos une. Ya ves, una horrible bestia que ha hecho al corazón del templo su guarida que irrespetuoso. Te agradecería que de todo corazón si te adentras en él y le das muerte por mí. Una criatura robusta, pero con tu nuevo poder no será rival para ti. Buena suerte con ese pequeño favor, amigo mío. Bueno, básicamente te pido un favor, pero te deja aquí cerrado. ¿Qué es eso? Pregunta sobre esta puerta. Es algo muy curioso. Esta puerta no se abrirá hasta que no acabes con la vida de la criatura que mora en el templo. No te preocupes, seguro que los espíritus de mis ancestros te estarán cuidando. Bueno, pues nada. Esto básicamente, esta serie la decidí hacer en el momento que el otro día... Es que el otro día, en la partida principal que tenía de hace un año, se me ocurrió intentar al fin otra vez el White Palace. Bueno, el White Palace no. El Path of Pain, que es una versión extendida de uno de los puzzles finales del juego. A ver, cuidado que hay pinchos y tal. Buenísimo. El retroceso. Hay que tener cuidado también con el tema del retroceso, ¿eh? Porque es bastante más falso de lo que os podéis imaginar. Aquí creo que teníamos otra de máscaras azules, ¿puede ser? No. Tenemos una recarga de alma. Ah, y más camino por aquí. Creo que al final de esto sí que hay una de máscaras azules. ¿Ves? No sabía, no sabía. La memoria no me fallaba ya. Vale. Bueno, cuando cogéis esas cosas es importante matar los dos bichitos azules pequeños que salen. Porque si no, nada. Ahora hay que esperar a que este bicho lance las cosas estas. Con esto recargas alma. Y ya está. ¿No? Atrapa almas. Has obtenido un amuleto. Equipa un amuleto para activar sus potentes habilidades. Para equipar un amuleto, abre el menú de amuletos mientras descansas en un banco. Oh, así que ya está hecho. Has matado a una bestia. Ay, pobre, debe haberte aterrizado. Antes era bastante dócil. Pero el aire pestilante de las cavernas sustituyó esa docilidad por rabia. Aún así, has hecho lo que se debía de hacer. Tienes toda mi gratitud, por supuesto. Ambos sabemos que no lo hubieses hecho sin ese hechizo que te di. Jojojo. Y bueno, os abre la puerta. Mira la puerta, se ha abierto. Seguro que no seas contenedor hasta pronto. Y no pierdas la fe. Sea lo que sea que estás buscando, te encontrará. Y nos vamos. Bueno, y nos encantamos el primer... El primer hechizo, que es lo que nos explica ahí el juego. Y esta es la manera de ir montándote una build. Esto es básicamente lo que nos hace es que absorbamos... Absorbamos alma algo más rápido. Tampoco es que sea unas ventajas increíbles. Bueno, algunas sí, son bastante animales. Bueno, este deja aquí una cinta. Esto lo hace cada vez que completas una zona, más o menos. O la segunda vez que te lo encuentras después de haberle comprado el mapa. O... ¿Aquí había algo? No. Vale, pues... Me vuelvo a boca sucia. Y lo vamos a dejar por allí. Bueno. Así, perfecto. ¿Aquí qué es lo que me estoy dejando? Creo que esto es otro camino alternativo para subir hasta... Oh. Más dinero. Que tampoco está de más cogerlo. Es posible que... No, no creo. Ese seguramente vaya a necesitar el doble salto. Bueno, para que veáis las... Joder. Va y no le da. Pero bueno, como veis las magias, sí. Son... Son potentes. Básicamente bastante más potente que el espadazo que pego yo con el aguijón. Y ahora es que ya avanzas de otra forma del juego al tener eso. Bueno, por ahí volveríamos al otro lado. Así nos queda más completo el mapa. No sé si aquí podré seguir subiendo hacia arriba. Sí, pensaba que no, pero parece que sí que puedo. Este es el otro camino posible para bajar a luz. O es posible que esté cerrado. No estoy seguro. Porque es posible que la puerta... O sea, que hubiese una puerta que haya que desbloquear. Aquí vendremos mucho más adelante en el juego. Bueno, realmente... No sé si aquí había algún diálogo más. Pero me suena que no. Templo del huevo negro. No. Aquí por ahora no se puede hacer nada más. Hay veces que yo tengo escuchado gente que dice... Se quejan en este juego de que se pierden o algo por el estilo. No acabo yo de entender eso. Y la vamos a subir. A ver, podría haber ido también usando el teleport, pero bueno. Bueno, ahí está la tienda de los mapas. Ya lo reconoceis por las gafas, la casa. Y bueno, pues lo dejamos por aquí. Hasta el siguiente vídeo.